Para empezar, primeramente, que nos hablen como tontos, es lógico, porque estamos en la pre-campaña, como bien tú decías, nos faltan 23 días para la selección del 28 de mayo y puede ser la primera base para el cambio de gobierno, si realmente vota bien la ciudadanía, para el cambio de gobierno que necesita este país porque estamos encarando una situación realmente delicada. Por otra parte, este gobierno sostiene que esos buenos datos, que las lecturas de los datos de desempleo siempre tienen varias lecturas y lecturas mucho más profundas que otras. En este caso, el gobierno las sustenta, las condiciona, las justifica en el éxito de la reforma laboral. Nos está enviando un mensaje que no todas sus leyes son un desastre, como la ley del CSI, la ley trans o la ley mordaza. Pero evidentemente hay unas situaciones, tienes toda la razón diciendo que en las grandes ciudades o en las pequeñas ciudades el efecto terraza es evidente, es decir, el turismo está volviendo y más cuando empiecen a llegar los chinos que les han dado la posibilidad de salir de su país y España es un país de servicios y lógicamente está sostenida en gran parte una parte importante de su economía en esos servicios y en el turismo. Y eso se nota, es decir, los restaurantes, tú vas a Madrid o a Barcelona o a Oviedo por las noches a partir del miércoles y están todos llenos. Yo ayer salí por la mañana y por la tarde y está todo lleno. Pero la economía también, hay otra economía que no tiene esa disposición, que es la economía que va a los supermercados y nota claramente por una parte la inflacción, que es una evidencia que está aumentando y que se ha sostenido esa inflacción importante y tenemos un dato que es incontestable por mucho que lo intente maquillar el gobierno, que es que seguimos siendo el país de Europa que tiene la tasa de desempleo más alta y la tasa de desempleo de su futuro, de los jóvenes españoles, está cerca del 30%. No podemos sostener todavía, no podemos perder el tiempo, este gobierno o cualquier otro no puede perder el tiempo en memorias históricas, en mirar en el retrovisor, en hablar de las minorías, que con todos mis respetos para las minorías, si no solucionamos un tema tan estructural como son los dos millones y pico, casi tres millones de paros que tenemos desde hace no sé cuántos años y en estos momentos, en una situación delicada y más delicada los países que están más cerca del frente de guerra que tenemos ahí en el este, tenemos que poner nuestra prioridad que es la prioridad del presente y del futuro en buscar empleo, sobre todo para nuestros jóvenes.